Mientras tanto, le platicó que vincularon a proceso a César del exgobernador de Chihuahua por el delito de peculado en el presunto desvío de 120 millones de pesos. Así lo determinó un juez de control, quien además le dictó 10 meses de prisión preventiva al exfuncionario como medida cautelar. Durante su gestión se habrían entregado contratos millonarios a la empresa Kepler por servicios que nunca se realizaron.